Hola, ¿qué tal? Estamos en En Boga, yo soy Elena y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de body paint y se encuentra con nosotros la artista plástica y diseñadora Darcy Santos Girón, es egresada también de la Universidad Veracruzana y bueno, háblanos por favor un poco de la historia del body paint, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la historia del body paint es la historia misma del hombre, ya que el body paint viene desde las primeras expresiones del ser humano o sea, desde el hombre de las cavernas, ya la humanidad estaba buscando una manera de poder identificarse y expresar esa identidad ante sus semejantes por medio de formas y colores que extraían de algunos pigmentos naturales o resinas La agenda fue una de las primeras que se comenzó a utilizar para lo que sería la expresión por medio de dibujos en el cuerpo El body paint es expresión de identidad, es un tatuaje efímero y pues sirve para representar diferentes conceptos hay diferentes tipos de body paint, tenemos lo que sería el body que sirve para mimetizarte con el medio también tenemos lo que es el body paint con temáticas hacia animales o ya conceptos más elaborados como lo que sería ya trabajar sobre algún concepto fijo, ya sea para algún festival o vaya, realmente con el body paint puedes hacer cualquier cosa, es jugar con las formas del cuerpo humano quitar la barrera de como ya conocemos el cuerpo humano para darle un nuevo sentido por medio de la pintura Y bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Cuéntanos un poco de tu trabajo, de lo que vas a realizar ahora y con la modelo Bueno, pues gracias a ustedes que me dieron la libertad de poder escoger un tema libre pues decidí hacer lo que sería el ángel de la muerte entonces vamos a realizar con una compañera, Dalia vamos a realizar una osamenta de medio cuerpo con unos agregados ahí de producción para darle un mayor realce y sentido al body paint entonces esperemos que les guste, yo tengo ganas de realizarlo y pues sí me gustaría compartirlo con todos ustedes Pues muchas gracias, vamos a estar viendo los procesos de cómo Darcy va a aplicar las pinturas sobre la modelo y bueno, vamos a ver qué sucede, yo estoy muy emocionada la verdad, quiero saber el resultado y bueno, véanlo ustedes mismos Y bueno Darcy, háblanos un poco de las técnicas que utilizas para aplicar la pintura ¿Qué tipo de pintura es en especial? Bueno, pues hay diferentes formas de aplicarla y obviamente dependiendo de las pinturas que utilices es el acabado final por ejemplo, ahorita en esta ocasión estoy utilizando lo que son pastillas acuareladas que son pastillas especiales para body paint, es una marca alemana que es hipoalergénica Oye, ¿y este y no te da cosquillas en la piel? No, se siente rico Oh, my friend I hold you near Too deep of a notion How can this be Oh, my friend Who is your father If he isn't with me Who is your father Without Seed Who is your father If he isn't With me Who is your father If he isn't with me Well, pues después de 6 horas de trabajo, con ustedes, está aquí en Lanzaneda Muario Mitre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!